¿Quién mete las armas? ¿Quién hizo la ley? ¿Quién pone los muertos? ¿Quién se exilia de su país? ¿Quién pasa hambre? ¿Quién se ahoga en el mar? ¿Quién construye muros? ¿Quién se los quiere saltar? Y redactar, tergiversar, manipular, editan lo que has de pensar ¿Quién tiene la deuda? ¿Quién? ¿A quién se perdonó? ¿Qué cuestan las cosas? ¿Qué tiene valor? ¿Quiénes se gobiernan? ¿Quién? No se les votó Quien dirige el mundo nos conduce a la extinción Tergiversar, tergiversar, manipular, manipular y redactar, y redactar Territan lo que has de pensar Territan lo que has de pensar